Música 8 Vengo de sangre caliente donde nace eso Aunque parezca mentira tengo duro el corazón Hoy le quiero regalar a la vida una sonrisa Por ponerte en mi camino y ser dueño de mi vida Ni encima de llorando no sientes pena por mi Más pena tenía mi alma y con nadie la compartí Y ahora que tengo la suerte de tenerte ya me verás Solo quiero regalarte las dos veces primavera Tengo que contarte algo pero en tres minutos ya no me da tiempo Tengo que contarte algo porque en esta vida todo es un misterio Tengo que contarte algo pero en tres minutos ya no me da tiempo No sabes lo que te amo Tu pañeto y azúcar que me esclavo No sabes lo que te amo Tu pañeto y azúcar que me esclavo Siempre le pido a la vida cosas que no tienen precio Compartiré el baile y saludante carnero Y a la gente que me quiere la que más me necesita Por ello rezo de noche pa' que Dios me lo bendiga Solo cuando pienso en que se me derramará Solo si te pierdo a ti me quedaría sin nada Nada tengo, nada vale, nada tendría sentido Solo lucharía por ti porque ahora me siento sentido No sabes lo que te amo Tu pañeto y azúcar que me esclavo Tengo que contarte algo pero en tres minutos ya no me da tiempo Tengo que contarte algo porque en esta vida todo es un misterio Tengo que contarte algo pero en tres minutos ya no me da tiempo Niño, no sabes lo que te amo Tu pañeto y azúcar que me esclavo Niño, no sabes lo que te amo Tu pañeto y azúcar que me esclavo Niño, no sabes lo que te amo Tu pañeto y azúcar que me esclavo Niño, no sabes lo que te amo Tu pañeto y azúcar que me esclavo 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 5 por 3, musibar 8